Hay un gran rey entre nosotros, que todos lo reciban hoy. Habitará en la alabanza, habrá perdón y gracia alrededor. Toda carga desvanece en su presencia y todo premio es rendido ante sus pies. Un nombre hay que sobre todo nombre, oh Jesús, Rey sobre todo, Rey. Gloria y honor dada al Cordero, digno es el que ella venció. Se levantó de entre los muertos, vivo está y a la tumba derrotó. Toda obra pertenece a Él por siempre, a la muerte conquistó con su poder. Un nombre hay que sobre todo nombre, oh Jesús, Rey sobre todo, Rey. No tardará, Él viene pronto, nuestro dolor se llevará. A nuestro hogar regresaremos, su rostro al fin podremos contemplar. Toda carga desvanece en su presencia y todo premio es rendido ante sus pies. Un nombre hay que sobre todo nombre, oh Jesús, Rey sobre todo, Rey. Toda obra pertenece a ti por siempre, santo, 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 por la eternidad. Tu nombre hay que sobre todo nombre, oh Jesús, Rey sobre todo, Rey. Oh Jesús, Rey sobre todo, Rey. Oh Jesús, Rey sobre todo, Rey. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Tienes un abrazo de los chingos. Gracias.